Y yo a donde quieren los videos, a Facebook, a SoundCloud, donde Kiara, a la sesión, a donde quieren mandarla, a la sesión, a la sesión, a la sesión, que están haciendo, a donde la Kiara, a ver, da igual, a Facebook mismo, a tu tablon de Facebook, yo ya voy a poner ya la de Kiara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!